Yo creo que el término despampanante, el adjetivo despampanante, le queda chico a quien fue el ícono de los cafeteatros y de las revistas cómicas de la televisión de los años 80. La bebé de los años 80 fue sin duda Amparo Brambila. Yo era una niña cuando Amparo Brambila aparece en televisión. Y sin embargo tengo grabado en la retina, como seguramente usted señor y señora, cuarentonas, cincuentonas, ¿no es cierto? Cuando aparece por primera vez en televisión este cuerpo deslumbrante que rompía con todos los moldes conocidos hasta ese momento. Y sin embargo esta niña que creció en lince bajo el ala protectora y recelosa de una madre que no le permitió tener contacto con su padre hasta que, mientras que ella vivió, no termina de creerse que fue la mejor vedette de la época dorada de los cafeteatros y los programas cómicos de la televisión. Pero ella se sabía singular. A Fernando Díaz le cuenta que en los quinceañeros los chicos babeaban, literalmente babeaban y hacían cola para bailar con ella. Ella fue descubierta a los 19 años y es la misma edad en la que sale embarazada. Embarazada de un hombre que nunca se hizo cargo de sus responsabilidades, crió sola a su hija mientras hacía carrera en el café, teatro y en la televisión con plumas y lentejuelas. Que supo inteligentemente dejar cuando, como ella dice, pues la gravedad empezó a actuar. Colgó las tangas, se alejó de los reflectores y ella admite pues que se descuidó. Llegó a pesar 124 kilos y acusa con dolor haber sido buleada mediáticamente. Ella creía que había tocado fondo hasta que alguien vio más allá de ese cuerpo magullado por el paso del tiempo y el abandono personal y empezó a actuar. Y ahí empieza a escribirse una nueva historia para Amparo Brambila. Fernando Díaz tiene el reportaje. Yo me jacto de haber tenido suerte porque creo que trabajé y viví y disfruté de la mejor etapa del café-teatro y de la mejor etapa de la televisión. Americana Televisión, presentación esperada. En una lujosa producción de la televisión peruana. La gran revista. Annalie, por ejemplo, era, bueno, de hecho la bailarina, pues no sé, la top bailando. Gisela era, digamos, la rubia porque era la única rubia de la manchita. Muy chancón, además, o sea, ella se sacaba el alma tratando de bailar y todo, pero tenía pues una simpatía especial, ¿no? Y en mi caso yo, bueno, de alguna manera algo hacía en la parte del canto. Baila, baila conmigo. Oh, baila, baila, baila conmigo. En estos momentos frente al televisor hay una generación entera de peruanos que al solo verla han rebobinado sus más afibrados recuerdos. Aquellos que quedaron tatuados hace más de tres décadas. La despamparante Amparo Brandilla. ¿Y ese público era medio mañosón o era...? Había de todo, había de todo, o sea, había chicos, chicas, había de todo. Y es que para muchos cuarentones o cincuentones de hoy, ella solita encarnaba la máxima esencia de la voluptuosidad. En su casi metro ochenta de estatura habitaba toda la sensualidad de una mujer que supo entretener con su baile y mirada inocente a un Perú que en medio del terrorismo, los apagones y el toque de queda, se daba tiempo y maña para soñar despierto con una musa de plumas y lentejuelas. Cuando los paquetazos nos golpeaban en lo más hondo del bolsillo, a los lorchos del Perú y balnearios, solo nos quedaban los recursos de Amparo. Yo empiezo pisando el primer café de teatro que fue en las máscaras. Hacía ahí un papelito chiquito con Hugo Losa y luego de ahí pasé al Yonel a hacer también una especie de sketch, cosas así con Chuyiman, Machucado, después hicimos otra con Ricardo Fernández, Betina, y luego de ahí es que vienen a convocarme para La Gata Caliente. Monumental, despampanante, imponente, los adjetivos más excesos eran balbuceados por ese público masculino rendido a sus pies. Amparo Brambila, la icónica vedette de los ochenta. Su solo nombre evoca una lima que ya no existe. Amparo Brambila voy a hacer hasta que me muera, pero físicamente, definitivamente no. Voy a tratar de verme lo más decente posible, pero ya, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, tengo arrugas, canas, tengo también, ¿no? Y así es, pues, ya lo que estaba por ahí ya no está por ahí, está más abajo. Y así es, ¿no? O sea, la ley de la gravedad no perdona. Estas son las memorias de un símbolo sexual ochentero que increíblemente elevaba la temperatura en las pantallas con tan solo diecinueve años y una hija recién nacida. Así de potente fue su imagen, once años de vedetismo, programas cómicos y grandes revistas. Hoy, a los cincuenta y seis años, Amparo está de regreso en el teatro, conservando intacta aquella belleza, desempolvando reliquias de oro. Tener ante mis ojos las insignes tangas de la Brambila es tan deslumbrante como haber visto en los noventa el cono de Nubeluz. Era complicado para una chica que medía más de metro setenta conseguir una pareja, un chico, o los chicos se intimidaban con tu estatura. Sí, de hecho que sí también. Y eso que en esa época todavía no usaba mucho taco, pero también habían chicos altos, ¿no? Y habían otros también chatos, pero que eran avesados. Entonces no les importaba y la gente se burlaba. En estas calles que vieron correr a Adolfo Chuyman y Machucao, donde vivió Efraín Aguilar Betito, el distrito célebre por las polladas de Lucila Campos, el rico lince fue el barrio de una niña llamada Augusta Amparo Brambila, coronado. Fue luego de la separación de mis papás que nos mudamos aquí. Entonces para mí fue como que medio complicada esa etapa porque era chiquita y yo era pues como que la niña de los ojos de mi papá, ¿no? Augusta Coronado, la madre de Amparo, decidió que la niña no tuviera contacto alguno con su padre. Don Luis Brambila se conformó entonces con verla a lo lejos a la salida del colegio y ella creció sin la imagen paterna, sin preguntarle a su madre el porqué de tanto desamparo. El motivo real nunca lo supe, pero creo que fue fuerte para ella. Entonces ella trató de desligarme totalmente también de mi papá. Entonces para mí fue doblemente fuerte, ¿no? La música fue entonces para esta pequeña el refugio y junto a sus primas Amparo formó un grupo de bailes. Esta foto es del día en que las Dakotas se presentaron en el programa del tío Johnny. Estar en el momento adecuado a la hora correcta. Sí. ¿Y te ha pasado eso? Claro, porque yo, o sea, en ese momento yo estaba estudiando secretariado porque mi mamá quería que estudiara eso. Pero yo en realidad mi sueño era ser fly hostess. Yo quería ser aeromosa. Era apenas un adolescente, pero su talla y belleza no solo le aumentaban la edad, sino que atraían las miradas lujuriosas de los chicos del barrio. Doña Agusta entonces extremó las medidas de seguridad. Mi mamá, muy estricta, no permitía que yo saliera sola con mis amigas ni nada. Entonces yo solamente iba a estudiar y a la casa, a estudiar y a la casa. Pero Village People venía, entonces yo dije, si me va a caer, que me caiga con ganas. Dije, ¿qué me importa? Y me escapé de la casa y me fui a ver a Village People. Claro, ¿cómo era el movimiento? Why is it? Los chiquillos de la cuadra hacían cola para bailar con este portento adolescente en las fiestas de 15, esperando a que sonara la balada en inglés. El lento propicio para apretar de la cintura a la juvenil amparo. Si no te gustaba, ponías tus coditos acá, ahí. Y no bailabas. Claro, el lento, está ahí nomás, claro. Si te gustaba un poquito, ya ahí. Y ya si te gustaba mucho, ya estás así. Claro, entonces era ese coqueteo así de que no, que sí, que no, que sí, que no, que no. Qué bonito, pues, ¿no? Entonces ahora ya no, o sea, ahora es más. O sea, los chicos ni siquiera te sacan a bailar. La chica que paraba el tráfico ahora pasa un tanto desapercibida. Hace más de dos décadas que no volvía, a lo que alguna vez fue su hogar. ¿Aquí vivías? De 19, 8, 8. ¿Y qué número era? 504. A ver. ¿En serio? Mentira, vas a tocar. En este departamento vivió hace mucho, mucho, mucho tiempo Amparo Brambila. ¿Sería posible pasar? ¿Te da un poco de emoción regresar? Sí, de hecho que sí. No, o sea, no vuelves aquí después de cuánto tiempo. Uf, ya mejor ni contemos. La cocina y la lavandería. La cocina y la lavandería. Señorito, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias, señora. O sea, aquí era la sala, como vemos. Acá fue mi fiesta de 15. Acá fue tu fiesta de 15. Acá fue mi fiesta de 15. Acá vino Ricky Toso, acá lo conocí. O sea, ¿ya conocías a Ricky Toso de esa época? No, él dice que él estaba, o sea, tenía gente en el barrio, ¿no? Y entonces, oye, vamos a un quinceañero, que no sé qué. Y él decía, pero no, ¿de quién, no? No, de la hermana de un par, trabajamos. O sea, un quinceañero, puro chivolo. Decían, no, no, no. Y cuando viene y sale la quinceañera, dice, que se quedó así. ¿Esa es la quinceañera? Sí. Sentada en la escalera del edificio, Amparo retrocedió en el tiempo. La infancia sin padre, el primer amor, su precoz maternidad. Yo he salido del ascensor y he entrado al pasillo y... ¿Qué vino a tu cabeza? Pues, ah, dolor, dolor, mucho dolor. Aquí, este, inclusive viví la última etapa de mi embarazo, ¿no? Esta fue la primera casa que mi hija conoció, después de la clínica. Todo, ¿no? Hay cosas también como, cosas, problemas internos de familia que han pasado aquí también. Y cuando miras las fotos de esa Amparo, niña, ¿qué te gustaría decirle a esa pequeña Amparo? Que la admiro, porque supo ser fuerte y a pesar de todas las cosas que pasaron, salió adelante. Eso le diría. Bien, valiente. En 1982, el buen ojo del cholo de acero inoxidable la descubrió y la contrató para su programa cómico. Amparo tenía apenas 19 años cuando salió embarazada. Yo, desde que mi hija nació prácticamente, fui papá y mamá, ¿no? Salió del INSE para mudarse a San Isidro. En un departamento de la residencial Santa Cruz, Amparo criaría a su hija sola. Lamentablemente, pues, no se dio. O sea, la vio, creo que dos o tres veces, ¿no? Y para de contar, o sea, nunca cogió un teléfono a llamarle el día de su cumpleaños, en Navidad, o sea, nunca más. Eran tiempos del café-teatro. Y un productor musical vio en ella algo más que una actriz cómica. Una prueba de canto y otra de baile fueron el pasaporte a la fama. La modista tomó las medidas de infarto de lo que sería en adelante su segunda piel. Lentejuelas cuyo brillo aún perdura. El ponerte la malla de cocos para nosotros era una forma de cubrirte. ¿Y algún famoso que ahora está en la tele o que ha estado en la tele, era tu bailarín y te ha cargado? Andrés, pues. Claro. Chibolín. Amparo Granvila llenaba el escenario en las noches de Bohemia, donde fue testigo de lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo. Tú sabes que hay vicios, hay cosas que algunas personas pueden tener. Claro, me imagino que veías drogas a viz y paciencia. Claro, ¿no? Y te ofrecieron en algún momento. Y yo creo que el haber tenido a mi hija hizo que siempre pensara en ella primero antes de cualquier otra cosa. Los contratos le llovían. Incluso grabó una película con los chapis. ¿Sabes? Nunca pensé que ibas a aceptar salir conmigo. ¿Por qué no? Señor Chapulín, es suficiente. Pero también hubo falsos rumores que llegaron a los oídos de su propio padre. Mi papá trabajaba en una fábrica y estaba mi papá con su grupo y en el grupo del costado viene uno, ¿no? Que no sabía que mi papá era mi papá. Y en esa época mi papá tenía sus dos metros bien puestos y bien agarrado. Y entonces llega y empiezan con sus cervecitas y no sé qué. Tú no sabes. ¿Con quién estaba anoche? Paró la mía. 300 dólares. Mi papá dice que calladito, no decía nada. Y lo ha dejado al otro que se explaye, que hable, que no sé. Entonces en un momento ya no pudo más. Se ha volteado y lo ha desgraciado al tipo. Pero ser una artista tan famosa en los 80 te traería años después serios problemas. Apellidar Sebranvila fue casi una maldición. He tenido momentos complicados de algún tipo de amenaza y de cosas. Y en las cuales tú dices, pucha, qué lindo, ¿no? O sea, mi trabajo y todo. Pero sentía como que fuera una maldición mi apellido que podía, digamos, dañar a mi entorno. Las extorsiones pararon cuando los delincuentes se dieron cuenta que Amparo ya no era la vedette rutilante de los 80. En 1993 colgó literalmente las tangas. Y decidí eso. O sea, ya me retiro y estuve año y medio alejada absolutamente de todo. Estaba decidida a alejarse por completo, más aún cuando su cuerpo comenzó a transformarse de una manera inesperada. ¿Cuánto llegaste a pesar? 124 kilos. Llegó un momento en el que ya me decían, o sea, de ropero y pocótamo para arriba. O sea, había bullying mediático. Totalmente, totalmente, ¿no? Y parte del periodismo, o sea, así, literal. Yo misma me castigaba, o sea, y comía cosas que nunca en mi vida había comido de más. Por ejemplo, dulces, cosas que nunca, no soy mucho de... Al barranco. Sí, o sea, como diciendo ya, bueno, me vas a decir gorda y dime gorda con ganas. Cuando el anonimato estaba a punto de devorarla, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, un rey miras le daba una segunda oportunidad. ¿Y qué te hizo volver? Catone. Osvaldo Catone. Me llamaron para trabajar en una obra que se llamaba Venecia, con Amelia Benze, Atilia Boschetti, Bruno Dar, Vanessa Saba. Y para mí siempre ha sido un sueño trabajar con él. Hace siete años se sometió a una operación de reducción de estómago y Amparo Brambilla renació como actriz. Integró las series de televisión más exitosas. Hizo telenovelas y muchas películas. Hoy ha vuelto a su pasión. El teatro, de martes a domingo en el Mochagraña de Barranco, nos regala la obra española ¿Qué hacemos con Jacinto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tiene que ponerle acá la mano en la boca, ponerle algo en la nariz y cuidado que se le rompa las pieles. No, 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 no te puedes hacer eso. ¡No te vas a hacer miércoles! ¿Cómo te gustaría que la gente siempre te recuerde, Amparo? Como una persona que trató de dar lo mejor, ¿no? Que amó su trabajo con toda su alma. Y como persona creo que una buena persona. En la banda sonora de Amparo hay música disco, baladas en inglés, pero también salsita. Tu canción tonera es una de El Canario. Bailemos otra vez, que pare en el reloj. Amor, están tocando nuestra última canción. ¿Bailas bien salsa? Sí. ¿Así? A ver. Pero es un mujerón, o sea, que de hecho tiene que ser un chato, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Lo voy viendo bien o no? Ahí más o menos me defiendo. Bueno, pues, Amparo. De uno al diez me pones tres. No, tampoco tan mal, unos seis, seis. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Se defiende, muchacho. Al verla pasar, muchos decían, se salió el mar. El mujerón ochentero tiene ahora una vida plena. Su madre falleció hace algún tiempo. Ella se reconcilió con su padre. Vive con su única hija y su nieto, que es su adoración. Ella se instaló en el imaginario popular y pensar que cuando recién empezó, quisieron cambiarle de nombre, pues decían que Amparo Brambila era un hombre difícil de recordar.